Sí, doctor, todo se ve. Entendido. A ver. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Es fragilidad. La fragilidad, entiéndase, que es un proceso que se da por múltiples causales, ¿no? En donde interviene básicamente la sarcopenia, ¿no? Que es una de las patologías que también va a ayudar a que el paciente, pues, caiga a la fragilidad, ¿no? Entonces, además está mediado la fragilidad no solamente por la sarcopenia, sino por múltiples factores como la inmunosenesencia, los cambios fisiológicos que hay a nivel neuroendocrino. Todo esto, en suma, va a generar que el paciente presente fragilidad, ¿no? Y la fragilidad se traduce como la pérdida de masa muscular o la pérdida de peso de un paciente adulto mayor, ¿no? El cual, si nosotros no intervenimos a estos pacientes, primero, si no los identificamos tempranamente, si no intervenimos, lo identificamos e intervenimos, el paciente puede irse a una dependencia o puede llevarlo al paciente a una dependencia. Es por ese motivo, es por ese motivo que es tan importante, tan importante identificar tempranamente a la fragilidad, ¿no? Identificar para que nosotros podamos intervenir, ¿no? Ya sea mejorando la parte nutricional, mejorando la parte de la actividad física, apoyándolo con cierta medicación, ¿no? Como la vitamina D. Podamos intervenir y retener esa fragilidad y sacarle del paciente de la fragilidad. Porque con la fragilidad el paciente se va, definitivamente el paciente va a ir a una dependencia, ¿no? Y al caer una dependencia, pues los pacientes, pues, llegan a postrarse en cama y ser, pues, una carga que al final va a generar un cambio de la dinámica en la familia, ¿no? Y eso es lo que básicamente tenemos que evitar. Ahora, para determinar la fragilidad hay una serie de criterios, ¿no? El más conocido son los criterios de FRIET, que son cinco áreas a las cuales se tienen que evaluar. No es el único, ¿no? Hay múltiples criterios, pero es el más reconocido generalmente para los estudios, para realizar estudios, ¿no? O de investigación. En la práctica clínica no es muy, como les puedo decir, no es que no se pueda hacer, pero no es tan fácil hacerlo, realmente por las condiciones que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Porque te piden medir la fuerza con un dinamómetro, te piden evaluar velocidad de marcha, y hay cosas que a veces no se pueden hacer en una consulta externa, ¿no? Lo otro es que lo vamos a ver. Dentro de los objetivos de ahora de la clase vamos a definir la fragilidad y conocer la epidemiología y fisiopatología, ¿no? Conocer los modelos de fragilidad. Ya les dije que solamente había, no solamente hay un solo modelo, sino hay múltiples modelos. Establecer diferencias entre fragilidad, discapacidad y comorbilidad. Son cosas distintas. Fragilidad. La fragilidad me puede producir discapacidad. Igualmente que la comorbilidad me puede producir fragilidad y la fragilidad también me puede producir comorbilidad. Conocer las herramientas de screening diagnóstico y saber el abordaje y tratamiento de un paciente frágil. Quiero empezar la teoría con unos ejemplos prácticos. Me parece muy interesante primero ver de forma práctica antes de poder, o sea, tratar de entenderlo de manera práctica, porque a veces es muy tedioso la parte teórica y a veces se entiende mucho mejor de manera práctica. ¿Ustedes han estado, están yendo a sus prácticas en los hospitales todos? ¿Alganzó? ¿Sí, doctor? ¿Ustedes están yendo a los hospitales a hacer sus prácticas? No hay todavía el permiso para ir a hospitales. O sea, las prácticas solamente lo hacen por... Virtual y en la universidad lo que es la parte de simulación. Ah, hacen simulaciones. Sí, eso se lo hacemos en la universidad. De casos clínicos. Ah, ya. O sea, hacen simulaciones de casos clínicos. Y las simulaciones que hacen es... ¿Es una historia clínica o son simulaciones con... ¿Utilizan actores de pacientes o ustedes mismos actúan como pacientes? No, nos dan lo que es una historia clínica. Los datos del paciente, los signos y síntomas. Y en base a ello nosotros lo vamos resolviendo. Explicamos todo ello. O sea, es una... O sea, mejor dicho, les dan una historia. Correcto. Ya, o sea, pero no hay... No es con un paciente o con un actor que simula o con ustedes mismos que están simulando. No, es una historia clínica. Es una revisión de historia clínica. Correcto. Entonces, es una revisión. Ah, bien. Ya, muy bien. Quiero que... Quiero que vean esas dos imágenes. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Se logra. Muy bien. ¿Ven los adultos mayores? Los dos adultos mayores que están arriba y ven el adulto mayor que se encuentra abajo. ¿Alguien me puede describir qué ve en la parte superior? Claro, en la parte superior se ve en este caso a pacientes adultos mayores, pero con buena actividad física, haciendo ejercicio incluso. Así es. Probablemente podemos asumir, si evaluamos, por ejemplo, si evaluamos la parte funcional, donde debemos ver actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales, lo más probable es que estos pacientes hagan todas sus actividades, ¿no? Por el contrario, en la parte inferior, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la parte inferior? ¿Quién me describe el paciente de la parte inferior? En la parte inferior vemos el caso contrario, donde una persona necesita el apoyo de alguien para hacer sus actividades diarias, por ejemplo, caminar, hay un tumbastón, etcétera. Así es. Entonces, vamos a ver el primer caso. Miren, ¿ah? El primer caso es un varón de 80 años, 80 años, ¿ah? Con antecedentes de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, hipertrofia prostática. Realizaba diariamente ejercicios. Fue admitido para una cirugía electiva por la hipertrofia prostática. Tuvo una evolución adecuada, fue dado de alta a los tres días y regresó a su estado funcional, a su estado basal funcional inmediatamente. Entonces, hay adultos mayores, independientemente de la edad, ahí tenemos adultos mayores de 60, 65 años que ya tienen cierto grado de limitación funcional. Han sido hipertensos, diabéticos, de larga data y a esa edad ya tienen un infarto cerebral que les ha llevado pues al deterioro de su función, de su capacidad funcional, ¿no? Tienen ciertas limitaciones. Por lo contrario, como en este caso tenemos un adulto mayor de 80 años que todavía hace sus actividades físicas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que también la edad no es un indicador para decir si este paciente, para decir si el paciente pues tiene, no es un indicador de cómo está su capacidad funcional, ¿no? Yo podría pensar que la capacidad funcional de un paciente de 65 años es mucho mejor que la de un paciente de 80, pero muchas veces no es así, ¿no? Lo que también te puede llevar a que un paciente decline su capacidad funcional son las comorbididades que tienen alrededor de él, ¿no? Entonces en este caso, miren, a pesar de que este es un paciente que tiene una hipertensión arterial, tiene un EPOC leve, entra a sala de operaciones, entra a sala de operaciones por un cuadro de una cirugía prostática. Pero miren lo importante, ¿no? Lo más probable es que este paciente no haya tenido ningún tipo de complicación, ¿no? Porque lo operan y al tercer día salió de alta, ¿no? Y, como ustedes ven, regresó a su estado basal funcional inmediatamente. Lo más probable es que este paciente sea, tenga un CATS-A, o sea, un Bartel, o tenga un Bartel de 100 sobre 100. Fue sometido a cirugía, ¿no? Fue sometido a cirugía, no tuvo ninguna intercurrencia durante la cirugía, o posterior a la cirugía. Bueno, no tuvo ninguna intercurrencia. Dentro de la cirugía y posterior a la cirugía, ya que es dado de alta al tercer día, ¿no? Ya que es dado de alta al tercer día. Y miren, ¿ah? Recupera su estado funcional inmediatamente. O sea, sale de alta y sale de alta con su misma capacidad funcional con la que ingresó previamente a la cirugía, ¿no? Entonces, vean lo importante que es que estos pacientes tengan actividad física, tengan una buena capacidad funcional, ¿no? Porque, como ya le dije anteriormente, cuando hicimos VGI, los adultos mayores, o independientemente de que sea adulto mayor, ya les había comentado que la capacidad funcional está directamente relacionada con mortalidad. A menor capacidad funcional, mayor riesgo de muerte, ¿no? Y lo vemos en este caso, ¿no? El paciente es un paciente completamente activo, un paciente que probablemente sea un Bartel 100, un CATS-A, y miren, no presenta ningún... O sea, entra a cirugía, no presenta intercurrencias, y sale de alta y recupera su capacidad funcional inmediatamente. Entonces, vean lo importante, porque entonces este es un adulto mayor con buen estado funcional, con un adecuado estado mental, realmente con un adecuado apoyo social y también con un buen estado nutricional, ya que no hace ningún tipo de complicaciones o cirugía. Por el contrario, en el segundo caso, ¿quién me puede leer el segundo caso? ¿Quién puede leer el segundo caso? Ya no, no problema. El segundo caso corresponde a un varón de 80 años con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva leve e hipertrofia de próstata, que habitualmente necesitaba ayuda para bañarse y vestirse. Durante el periodo posoperatorio, después de recibir una medicación opiáceo para el dolor, presentó delirio y se quitó tanto la vía periférica como la sonda urinaria. En el manejo se le retiraron los opiáceos, un familiar se quedó las 24 horas del día, luego se le realizaron los exámenes de laboratorio, los cuales fueron normales. ¿Qué más dice ahí? Sí. ¿En la parte inferior? Ah, sí, la última parte. Se recuperó gradualmente y fue dado de alta ocho días después. El paciente regresó a su estado basal a las dos semanas posteriores del año. Muy bien. Vamos practicando para el examen. ¿Qué CATS es y qué Bartel es este paciente? ¿Quién me responde eso? ¿Qué CATS es? ¿Qué CATS es? Un segundo, un segundo. A ver, muchachos. Bueno, voy a dedocracia entonces, a ver. ¿Quién? ¿Quién? Angelita, ¿qué CATS es el paciente? ¿Qué CATS es? Angelita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué CATS es? Brisa, Brisa Moreno. ¿Qué CATS es? Brisa Moreno. ¿Qué CATS es? Brian Doctor, no sería un paciente dependiente dado que nos dicen que necesita ayuda tanto al momento que dice de bañarse, de vestirse bien, nos dice que un familiar se mantiene con uno las 24 horas al día hay una persona pendiente de él, al principio no del caso, nos dice que no vendría siendo un paciente dependiente pues que también lleva una sonda urinaria o sea, habría contingencia urinaria No, pero ahí te está diciendo o sea, ¿qué limitaciones tiene? Doctor, el CATS podría ser D porque ayuda para bañarse y vestirse y una persona dice Ajá así es, es un CATS ¿No es un C? Pero es D y C porque, o sea, le diría C hasta como estaba en estado basal pero después de recuperarse está diciendo de que está volviendo pero como está volviendo de la operación Claro, tiene dos, ¿no? Necesita ayuda para bañarse y para una más para vestirse Sí Bañarse, vestirse y una más Ajá Entonces es un CATS ¿Y cuánto tiene de Bartel? Ah, el de Bartel ¿Qué es lo que tiene de Bartel? 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 Contrón ¿Qué es lo que tiene de Bartel? ¿Qué es lo que tiene de Bartel? Bueno, no las tiene amolio sin y Barteles bueno muchachos necesito ayuda solamente para vestirse y para bañarse debe tener un Barteles de 90 sobre 100 un dependiente leve ¿no? ¿sí? o estoy equivocado sí doctor esas cosas tienen que saber manejarlas porque en el examen bueno mis preguntas han ido así ¿no? muy bien a ver miren ¿no? miren este paciente este paciente este paciente tiene igual hipertensión pulmona tiene hipertensión arterial perdón tiene un EPOC leve tiene hipertrofia prostática igual esto que el otro ¿no? pero pero ya necesita ayuda para bañarse y para vestirse ya no es un paciente independiente ya no es un paciente que hace ejercicio ¿no? ¿no? entonces ya es un paciente que tiene cierto grado de dependencia miren ese cierto grado de dependencia esa pérdida de la capacidad funcional hace que el paciente no tenga esa misma recuperación que el que el anterior paciente ¿no? utilizan un medicamento opiáceo ¿no? un medicamento opiáceo y el paciente hace delirium ¿no? hace delirium ya hemos visto anteriormente que es el delirium ¿no? ¿qué es el delirium? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que es el delirium? ¿no? ¿se acuerdan muchachos que es el delirium? es un estado de confusión así es que es agudo y es fluctuante es agudo y es fluctuante esa es la clave es agudo porque puede ser un estado de confusión mental crónico ¿no? es agudo y es fluctuante ¿no? entonces ¿qué generalmente puede ser por un proceso infeccioso por medicamentos? en este caso aparentemente es por medicamentos el paciente no tuvo la capacidad de poder responder adecuadamente a factores estresantes ¿no? no pudo responder entonces hace un delirium ¿no? ¿y qué hace en el delirium el paciente? acuérdese que el delirium está asociado a mayor mortalidad está asociado a mayor tiempo de estancia hospitalaria ¿no? ¿por qué? porque el paciente pues este puede como este paciente pues se puede jalar y puede hacer un trauma uretral ¿no? y en este caso ha sucedido ¿no? porque se jala la sonda ¿no? ustedes saben que la sonda foley tiene 10 centímetros de globito ¿no? que se le llena de agua para que no salga de la uretra ¿no? imagínense que un paciente y sucede ¿no? generalmente a veces los pacientes que están con delirium se jalan la sonda ¿no? y hacen un trauma uretral ¿no? entonces eso prolonga la estancia hospitalaria ¿no? no puedes darle a un paciente de alta con un trauma uretral imagínate un paciente que va a ser operado o que ha sido operado ¿no? igual de la próstata que se jale que se jale la la sonda foley ¿no? bueno y lo otro es que tuvieron que mantener a un familiar permanentemente 24 horas ¿no? luego hacen los exámenes de laboratorio los cuales son normales si pues porque a ver ¿cuáles son las causas de delirium? uno que haya una infección dos que haya un trastorno hidroelectrolítico tres que haya una alteración metabólica ¿no? entonces descartando me supongo que han descartado todo eso y no encuentran nada entonces la 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 causa más probable es el uso del medicamento opiáceo o del opioide ¿no? por eso es que ellos retiran y el paciente pues mejora ¿no? y dicen que se recuperó gradualmente y fue dado de alta ocho días después ¿no? fue dado de alta ocho días después comparen con el primer caso que solamente fue cinco días perdón tres días el paciente sale de regreso a su casa y recupera su estado basal después de dos semanas después de dos semanas en el primer caso tenemos el paciente que recupera su estado basal recupera su estado basal inmediatamente y este pacientito lo recupera las dos semanas ¿no? solo por tener ciertos ciertas alteraciones o cierto déficit en su capacidad funcional es un paciente dependiente leve dependiente leve imagínense entonces veo quiero que vean ustedes cuáles son esas diferencias ¿no? miren algo tan simple para poder identificar ¿no? este paciente tuvo tuvo un tuvo una mejor respuesta a la cirugía siendo un paciente completamente activo ¿no? y los otros dos tuvieron en el segundo caso no hubo una respuesta muy adecuada poscirugía ¿no? a pesar de que no a pesar de que el paciente nos infectó de que no hizo trastorno hidroelectrolítico de que no hizo un trastorno metabólico ¿no? solo el hecho de haberle colocado un medicamento opioide hace que se genere todas esas complicaciones ¿no? los medicamentos opioides como ustedes saben se utiliza para para el dolor ¿no? moderado a severo ¿no? entonces eso quiero que ustedes tengan tengan en cuenta ¿no? lo tomen en cuenta ¿no? muy bien y la recuperación ¿ve? la recuperación es mucho más lenta en aquel paciente que hace un delirium durante la hospitalización ¿no? no vuelven a recuperar inmediatamente el estado basal este es un indicativo de fragilidad ¿no? ¿alguna pregunta está ahí? ¿alguna pregunta ¿alguna pregunta está ahí? en este caso clínico en este caso clínico ¿quién lo lee? yo doctor caso 3 paciente de 81 años que vivía solo desde que su esposa murió hace 5 años con historia de hipertensión arterial enfermedad pulmonar obstructiva leve y antecedentes de cirugía de cadera izquierda y pérdida de peso 8 kilogramos en el último año en el último año usaba un bastón fue encontrado en el suelo por un vecino se encontraba orientado mencionó haberse caído desde una silla no haber perdido la conciencia con debilidad para levantarse fue evaluado en emergencia y hospitalizado no se le encontraron fracturas ni alguna otra alteración en exámenes de laboratorio ni en estudios cardiovasculares por lo que por lo que fue referido a rehabilitación solo podía caminar con ayuda de un andador debido a que no podía cuidar de sí mismo fue trasladado a una casa de reposo donde falleció 5 meses después muy bien ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué es lo más resaltante ahí en comparación a los otros casos clínicos? ¿qué es lo que resalta a diferencia de los otros dos casos? ¿el paciente vivía solo? ya que el paciente vivía solo ¿qué más? en un estado de abandono ¿de abandono? bueno sí podría un problema social ¿no? o sea ¿cómo un adulto mayor va a vivir solo? probablemente no tenga hijos o los hijos no están ya ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otra cosa resaltante comparando los otros dos casos el motivo al parecer una caída sin embargo sin fractura ya bueno tuvo una caída eso es importante ¿no? pero ¿no te parece importante también que ha tenido una cirugía de cadera antecedente cirugía de cadera no sabemos por qué ¿no? no sabemos si se cayó o se fracturó o tuvo una artrosis por qué lo operaron en la cadera no lo sabemos ¿asumamos que se cayó y se fracturó o asumamos que lo operaron porque tenía mucho dolor en la cadera ¿qué más? ¿qué otra cosa importante diferente a los anteriores casos ¿qué otro caso importante ¿qué otra cosa importante para ustedes ahí ahí se contradice dice que el paciente estuvo orientado pero al final hay una contraindicación porque dicen que se cayó de su silla y fingen haber perdido la conciencia ¿no? y es una persona de mayor edad puede que se sufriba ¿no? ¿no les parece algo importante así es ¿no les parece importantísimo esa pérdida de peso de 8 kilos ¿no? esa pérdida de 8 kilos en el último año ¿no? en el último año nadie pierde 8 kilos en el último año ¿no? muy bien puede que es porque viva solo doctor y las personas mayores tienden a sufrir depresiones ¿no? por esa razón supongo que habrá pero también peso claro hay muchos factores asociados ahí a la baja de peso uno puede ser lo que tú dices es un paciente que vive solo vivía con su esposa su esposa murió y él quedó solo puede ser una causa de depresión definitivamente ahora es un paciente mayor que tiene una serie de cambios fisiológicos que se dan ¿no? recuerdan a nivel de la cavidad oral ¿qué sucede? las papilas gustativas se atrofian ¿no? entonces a veces no encuentran sabor muchas veces en los alimentos lo otro disminuye la secreción de la saliva ¿no? produce serostomía y es más dificultoso que ellos puedan alimentarse ¿no? también pierden los dientes ¿no? se vuelven edentulos ¿no? ¿qué más? a nivel gástrico disminuye la secreción de ácido clorhídrico ¿no? las células parietales producen menos ácido acuérdense que el ácido es importante para la absorción de hierro y vitamina B12 ¿no? entonces todo eso todo eso todo eso va a generar que el paciente comience a bajar de peso ¿no? y 8 kilos es bastante ¿se acuerdan cuando vimos farmacología del envejecimiento el paciente pierde cuando baja de peso ¿a expensas de qué? ¿a expensas de grasa o expensas de músculo? de músculo el paciente adulto mayor pierde músculo ¿no? y aumenta la grasa corporal ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado cuando se indica dieta ¿no? hay veces tenemos pacientes que se le diagnostica diabetes a los 70 años viene la nutricionista y le mete la dieta así rigurosa como si fuera un paciente de 40 50 años ¿no? más lo que lo va a desnutrir al abuelo y le hace perder masa muscular ¿no? entonces y lo otro importante es que el paciente pues sufre una caída ¿no? acuérdense que para nosotros caída es una situación muy importante ¿no? es la pérdida de fuerza muscular ¿no? en los miembros inferiores pérdida del equilibrio ¿no? o cualquier otra causal ¿no? acuérdense que puede ser de causa neurológica cardiológica osteomuscular pero es un paciente que ya está cayendo y acuérdense que caída cuando hicimos ortogeriatría era un indicador de fragilidad ¿no? caída era un indicador de fragilidad ¿qué más? fue evaluado en emergencia y hospitalizado ¿no? no se encontraban fracturas ni alteración en los exámenes de laboratorio ¿ya? entonces no encontraron fracturas no encontraron nada no había no había infección no había nada ni en ni en los estudios cardiovasculares o sea la causa de las caídas tampoco no ha sido pues un un infarto o una bradicardia sinusal o un ataque a ritme algo que la haya producido ¿no? no ha sido ninguna de esas este patologías que ha producido pues la caída en el adulto mayor ¿no? por lo que fue referido a rehabilitación ¿no? lógico aparentemente encontraron que había algún tipo de problema en su capacidad funcional por eso fue enviado a rehabilitación a rehabilitación sólo podía caminar con ayuda de un andador ¿no? mire sale de alta si bien el paciente era independiente ¿no? era independiente porque estaba viviendo solo ¿no? son esos pacientitos que pues que ya no hacen lo que yo les dije en algún momento en la clase de BGI ¿no? son esos pacientitos que ya no hacen ninguna actividad instrumental ¿no? ya no sale a la calle solo ya no utiliza el transporte público ya no este maneja su dinero o ya no utiliza la ya no maneja su medicación ¿no? ya no sale de compras con la familia ya no ayuda en casa ¿no? sino es ese abuelito que con la ajusta hacen su cosita solo ¿no? y son sometidos a un estrés que puede ser una infección o una cirugía que se yo ¿no? y ya no salen salen completamente dependientes ¿no? donde la familia comienza a gritar pues no yo lo traje caminando a mi papá ahora me lo entregan en silla de rueda ¿no? y es por esto ¿no? es por esto porque los pacientes en el último año bajó de peso nadie y nadie nadie identificó la fragilidad en estos pacientes ¿no? nadie identificó la fragilidad en estos pacientes ¿no? entonces es muy importante eso es bastante bastante importante ¿no? y después estos pacientes pues este se vuelven dependientes los mandan a la casa a reposo y básicamente fallecen ¿no? eso es lo que sucede con los adultos mayores cuando no identificamos adecuadamente el estado de fragilidad ¿no? cuando no se identifica adecuadamente el estado de fragilidad y tenemos pues así a los pacientes ¿no? y las familias que muchas veces comienzan a hacer problemas porque te dicen no, no yo lo traje a mi paciente caminando él hacía todas sus cosas todas sus actividades ¿no? sí pues probablemente pueda estar haciendo todas sus actividades pero es así pues con la reajusta ¿no? que es sometido a una situación de estrés y genera toda esta cascada de problemas ¿no? muy bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna pregunta? no ¿sí? ¿claro? sí todo claro bueno ahora sí vamos a la parte teórica ¿se entendió más o menos la idea? ¿se entendió con los casitos la idea? ¿vieron esos pacientes no? inicialmente que hacían todas sus actividades el otro viejito que solamente hacía dos no necesitaba ayuda y el otro que aparentemente hacía todo ¿no? porque vivía solo pero miren había sufrido ya ya había sido operado ya tenía depresión probablemente y tenía una baja de peso pues abismal ¿no? que te dicen en sarcopenia ¿no? una pérdida de peso mayor de 5% ¿no? a ver bueno vamos a empezar ahorita con la parte teórica dame un par de minutos por favor un par de minutos ¿no? un par un par Entonces, vamos a ver la parte teórica. De fragilidad. Y hemos visto los ejemplos prácticos de fragilidad. Fragilidad es una condición, dice, caracterizada por una disminución en el funcionamiento de múltiples sistemas fisiológicos. No solamente el sistema neurológico, endocrino, inmunológico. Son muchos sistemas, acompañada de una elevada vulnerabilidad a los factores estresantes. La vulnerabilidad a los factores estresantes se refiere que es vulnerable a un proceso, a una situación estresante, pues no como las infecciones, caídas, fracturas, cirugías, hospitalizaciones. La fragilidad ocurre con el envejecimiento y conlleva un alto riesgo de múltiples resultados adversos para la salud. Lo que en última instancia provoca hospitalización, caídas, institucionalización y muerte. Eso es lo que produce. Y es frecuente, es lo que hemos visto, por ejemplo, en el último caso. ¿Qué produjo en este viejito? Que se caiga, ¿no? Vivía solo, todo. Sufrió una caída, ¿no? Se hospitalizó. Se hospitalizó, salió con limitación funcional y tuvieron que institucionalizarlo, ¿no? Lo mandaron a una casa a reposo y posteriormente a los cinco meses se produce la muerte, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos qué va a pasar con ese adulto mayor, ¿no? Ya nosotros más o menos tenemos mapeado qué puede suceder con ese adulto mayor, ¿no? Entonces, es por eso que es importante, ¿no? Identificar a estos pacientes frágiles, ¿no? ¿Qué paciente es frágil para poder identificarlo? Uno, identificarlo y para que yo pueda intervenir, ¿no? En ese paciente, puede intervenir con ese paciente. La fragilidad es una condición prevalente entre los adultos mayores, con una prevalencia estimada del 10% en los habitantes de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes en la comunidad, adultos mayores de 65 años o de 60 años, 10 de ellos tienen fragilidad, ¿no? Alta en otros entornos como en la hospitalización, donde la prevalencia de fragilidad puede oscilar entre los 18 y 40% de los adultos mayores, ¿no? ¿Qué es la fragilidad? La literatura reciente también ha informado que la fragilidad se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Está asociado también a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y lo que lo que lo venía diciendo, ¿no? Lo que les venía diciendo. La fragilidad tiene una connotación multifactorial, ¿no? No solamente hay una sola causa, ¿no? Son múltiples las causas, ¿no? Tenemos el sistema neuroinmunológico o neuroinmunológico o neuroendocrino. Está alterado. También hay problemas en la parte nutricional. También hay problemas en la parte física, ¿no? La inmunosedecencia. Estos pacientes tienen un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Todo esto te lleva a la fragilidad. Todo esto nos lleva a la fragilidad. ¿Cuál es la epidemología? En un estudio realizado en Lima, esto se hizo en la Universidad Cayetano, en un estudio realizado en Lima Metropolitana, en una muestra de 246 adultos mayores de la comunidad, se encontró según los criterios de FRIET. Ya les había dicho que hay múltiples criterios para identificar fragilidad, ¿no? Pero uno de los criterios más utilizados en el ámbito del estudio de investigación son estos criterios de FRIET. Encontraron que la frecuencia de fragilidad y pre-fragilidad fueron, para fragilidad, 7.7%, ¿no? Muy parecido a la literatura internacional que habla de un 10%, ¿no? Y 64% respectivamente, ¿no? A la pre-fragilidad, ¿no? Y la frecuencia de comorbilidad y dependencia funcional fueron de 12.6% y 6.5% respectivamente, ¿no? Y miren las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades bastante altas, 12.6% y dependencia funcional estaba relacionada a 6.5%, ¿no? Casi de la mano con los pacientes frágiles, ¿no? Esto es básicamente para que vean la importancia de la fragilidad, ¿no? Ustedes ven acá, la fragilidad, ven comorbilidad y dependencia. Miren, la fragilidad, sí, definitivamente, ya sabemos que puede producir una dependencia. Si yo no intervengo a este paciente frágil, yo no lo intervengo con rehabilitación, con mejorar su dieta, con algún tipo de medicación, este paciente va a ir a la dependencia. Pero miren, fragilidad, ¿no? La fragilidad me puede producir una serie de comorbilidades y las comorbilidades a la vez me pueden producir fragilidad, ¿no? La comorbilidad también me va, las comorbilidades que yo, cárde, que yo tenga, como, por ejemplo, yo tengo una diabetes, una diabetes relito, con complicaciones tardías, tengo una neuropatía diabética, todas esas comorbilidades me van a llevar a la dependencia, ¿no? Entonces, pues, se forma, pues, un círculo vicioso ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? La fragilidad no es igual a discapacidad ni dependencia, lógico, ¿no? No es igual a discapacidad ni dependencia, la fragilidad. La comorbilidad es una de las causas de fragilidad y dependencia es una de las consecuencias, ¿no? Es una de las consecuencias. Comorbilidad es una de las causas de fragilidad y dependencia es una de sus consecuencias de las comorbilidades. Se asocia a mayor riesgo de deterioro funcional, complicaciones, dependencias y mortalidad, ¿no? Ya sabemos nosotros que la fragilidad va a producir esto, ¿no? Está asociado a mayor riesgo de deterioro funcional, complicaciones, dependencias y mortalidad. Y son potencialmente tratables. Son potencialmente tratables, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Distintos, a ver. Yo les había dicho que habían distintos modelos, ¿no? No solamente hay un modelo único, ¿no? Que es el de Linda y Fred. El de Linda y Fred es el modelo del fenotipo, ¿no? Acá evalúan la lentitud del paciente, el agotamiento, si se siente cansado, la baja de peso, la pobre actividad física y la debilidad muscular. Estos son los cinco criterios que utiliza el modelo, el modelo de Linda y Fred, ¿no? Para determinar fragilidad. Pero no es el único, ¿no? No es el único modelo. Hay múltiples modelos que tratan de identificar los criterios de fragilidad, ¿no? Bueno, tenemos el de los déficits acumulados, la escala de fragilidad clínica también, la velocidad de la marcha menor de 8 metros por segundo, la escala Freitly y la escala de Edmonton, ¿no? ¿Cuáles son las más utilizadas? Bueno, la escala de la acumulación de déficit también se utiliza, en la escala clínica de fragilidad también es importante para poder trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de fragilidad original y los propuestos en el 2017, no? En el ENX 2017, ¿no? Por ejemplo, miren, los criterios de lentitud, por ejemplo, ¿no? La velocidad de la marcha, tiempo en recorrer 4.57 metros, a paso habitual ajustado por seso y estatura, ¿no? Eso, hacerle un paciente hospitalizado es muy complicado, ¿no? No, no lo voy a decir al paciente que está hospitalizado y en su camita, ¿sabes qué? Quiero que te levantes y caminas 4 metros 57 centímetros, ¿no? Y te voy a medir la velocidad. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿qué utiliza, qué están proponiendo el ENX? Está proponiendo un autorreporte de la velocidad de caminar, ¿no? En categoría de lento, mediano, ¿no? O alto, ¿no? Por ejemplo, en el agotamiento, ¿cómo le mide el FRIET? En los criterios del FRIET, ¿no? Se sintió que la mayor parte del tiempo, parte del tiempo, todo lo que hacía, le suponía un esfuerzo. Como que no, como que es muy difícil determinar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponen? Proponen dificultad para hacer frente a las tareas que debe hacer. Categoría moderada o severo, ¿no? Baja de peso, mayor de 4.5 o 5% en el último año, ¿no? ¿Y qué es lo que se está proponiendo? Que mejor se utilice índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal menor de 23 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y cómo voy a identificar la parte de la baja actividad física, ¿no? Acá piden que el FRIET evalúa que se evalúe, por ejemplo, el gasto energético semanal en actividad física, ¿no? Si es inferior a 383 kilocalorías por semana o y mujeres menores de 270 kilocalorías por semana, ¿no? Si es inferior a eso, ¿no? Pero es muy dificultoso medirlo, ¿no? Sacar, procesarlo, ¿no? Es bastante dificultoso. Y lo que se propone es que se llene el cuestionario global de actividad física, ¿no? Que es mucho más sencillo de poder hacerlo y es mucho más objetivo también, ¿no? Y la debilidad muscular es la fuerza máxima que se hace con un dinamómetro de prensión, ¿no? Eso es bastante, bastante importante, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos que la fragilidad es un síndrome de disminución de la reserva funcional, ¿no? La reserva funcional disminuye aparatosamente, ¿no? Y resistencia a estresores, o sea, cualquier situación de estrés lo va a descompensar a este paciente, ¿no? Que provoca su vulnerabilidad. Identifica sujetos en riesgo de deterioro funcional y otro evento, y otros eventos del deterioro de su salud, ¿no? Es multidimensional, ¿no? Dinámica y no lineal. Es muy, muy dinámica. Es diferente de discapacidad y de conmovilidad, aunque las enfermedades modulan su aparición. Claro, ya vimos en el cuadrito anterior, que eran diferentes. La comorbilidad puede producir fragilidad, sí. La comorbilidad puede producir fragilidad. Y la misma fragilidad puede producir mayor comorbilidad, ¿no? El diagnóstico es útil en la atención primaria y en la atención especializada, ¿no? Esta es la fisiopatología de la fragilidad, ¿no? Vean, por ejemplo, los factores etiológicos, los factores de riesgo y etiología, ¿no? Acá tenemos los mecanismos potenciales, el iconotipo de fragilidad y los resultados. Pero vean, ¿no? Tenemos el envejecimiento, mire, como etiología y como factor de riesgo, el envejecimiento. Uno, la parte genética, ¿no? La parte genética es importante. Hay pacientes adultos mayores, como por ejemplo, un paciente de 80 años puede hacer todas sus actividades instrumentales, básicas, ¿no? Y si comparamos con un paciente de 60 años, que muchas veces no puede hacerlo, ¿no? Entonces va a depender mucho de la genética, ¿no? Los estilos, va a depender también de los estilos de vida, de las enfermedades y del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente se refiere, pues, al medio ambiente del domicilio, ¿no? Para poder recibir al adulto mayor. Todo esto, ¿no? Hay unos mecanismos potenciales, ¿no? Uno que está relacionado a la inflamación crónica y a sistemas, pues, intermediarios, ¿no? Con respecto a la inflamación crónica, vemos que está mediado por ciertas citoquinas, sobre todo por la interleuquina 10. Va a haber alteración de las células inmunes y hay una inmunoactivación de la vía inflamatoria, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades crónicas, ¿no? Que a la larga nos lleva, pues, a estos sistemas intermedios, como son el músculo esquelético, el endocrino, el cardiovascular y el hematológico, ¿no? Y esto, ¿en qué se traduce? ¿Cómo se traduce para mi práctica clínica? ¿Cómo se traduce en el paciente? ¿No? A debilidad, a pérdida de peso, a agotamiento, a baja actividad y marcha lenta. A eso se asocian. Y los resultados que pueden presentarse son caídas, discapacidad, dependencia, ¿no? Y muerte al final. ¿Alguna pregunta está ahí? O sea, que me he puesto otro lente, no es mi lente. Duele la vista, horrible. A ver, voy a tratar de cambiar un ratito estos lentes, ¿ya? Un segundo, por favor, un minuto. Gracias. 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 Que bravo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está acá? No, doctor, todo claro Todo claro Sí, doctor Muy bien ¿Seguro no tienen una pregunta? De acá va a venir el examen, ¿ah? Sí ¿Ninguna pregunta, muchachos? Sí ¿Ninguna pregunta? No, doctor Muy bien A ver Vamos a ver ¿Se logra ver esto? ¿Logran a ver? Sí, doctor Sí se ve Miren que acá aparece otro término que yo les venía diciendo, ¿no? Que es la baja de peso, ¿no? La sarcopenia, ¿no? La pérdida de más del 5% del peso corporal ¿No? Que esto es lo que más Esto es lo que se agrega Y esto es, creo El detonante final Para que el paciente, pues, pueda Vaya rápidamente a la dependencia Y posteriormente a la muerte, ¿no? Si ustedes se dan cuenta Miren, hay varios factores ¿No? Hay cambios hormonales, ¿no? En el eje de las gonadotrofinas Disminuye la testosterona La testosterona Disminuye la vitamina D ¿No? Toda esta disminución Todos estos cambios hormonales Pueden producir también sarcopenia Y la sarcopenia va a producir fragilidad ¿No? Por acá, por ejemplo Los cambios neuromusculares, ¿no? La denervación La reinervación La disminución de las motoneuronas alfa Y el retraso de las activaciones Produce sarcopenia Cambios neuromusculares Condiciones de salud Los fármacos Los hábitos de vida Todos estos tres componentes Me pueden producir sarcopenia ¿No? Me pueden producir sarcopenia Por otro lado Por otro lado Miren esta parte como está englobada, ¿no? En lo que es sarcopenia Por ejemplo Los cambios hormonales del envejecimiento Como la lectina La grelina Y la obstatina Y el CSK Estos Estas hormonas están relacionadas Con la anorexia La anorexia La anorexia que se produce en el adulto mayor Esta anorexia O sea, esta pérdida de apetito Va a producir malnutrición Y esta malnutrición La disminución de la síntesis proteica, ¿no? Que al final va a caer Una sarcopenia, ¿no? Pero también a la vez También a la vez Esta sarcopenia Esta sarcopenia Que ya se produjo Va a producir Una disminución De la tasa metabólica En reposo Va a producir Pérdida de fuerza Y disminución también De la velocidad De la marcha Y esto me lleva A la disminución Del gasto energético Que si el paciente Tiene menos gasto energético Si ya los abuelitos No están Ya no están tan activos Ni haciendo ningún tipo de actividad Ese gasto energético Va a Va a producir también O sea, como ya no está haciendo actividad El abuelito Va a producir pues una Anorexia, ¿no? Y mira Ya se combina la situación, ¿no? Ya la anorexia Que viene por los cambios hormonales Y la anorexia Que viene por la misma sarcopenia Entonces para que vean Qué complicado es esto, ¿no? No es una cosa tan sencilla, ¿no? No es una situación tan sencilla Y por el otro lado Pues miren Intervienen las interleuquinas 6 Interleuquina 1A El factor de necrosis tumoral Todos estos también intervienen ¿Para qué? Para que se produzca el estrés oxidativo Disminuye la grasa O aumente la grasa intramuscular Todas estas situaciones Al final te van a llevar a una Fragilidad, ¿no? A una fragilidad Los modelos de fragilidad Ya habíamos dicho que Entre los modelos de fragilidad Los modelos de fragilidad Son múltiples, ¿no? El más común O más utilizado Por así decirlo Es el de Frieden, ¿no? Pero no es el único Hay otros modelos también Para poder determinar Fragilidad, ¿no? Durante las últimas dos décadas Se han propuesto Pues varios métodos Para evaluar La condición de fragilidad Que subyacen A diferentes modelos conceptuales El modelo fenotipo Identifica Identifica la fragilidad Por la presencia de dos Dos de cinco características O sea Una, la pérdida de peso Involuntaria Que ya lo hemos visto El agotamiento El bajo nivel De actividad física La velocidad de la marcha Y la debilidad muscular Esos son los criterios De Frieden Basta más de dos Para que sea positivo El modelo De deficiencia múltiple Se clasifica Clasifica la fragilidad Por el número De deficiencias Funcionales Sensoriales Y clínicas ¿No? Y aquí tenemos Por ejemplo Los criterios de Frieden ¿No? El fenotipo de Frieden ¿No? Aquí están Un poco más claros Por ejemplo ¿No? ¿No? Por ejemplo Los cinco criterios ¿No? Que utiliza Pérdida de peso Velocidad de la marcha Fuerza muscular Actividad física Y fatiga ¿No? Por ejemplo La pérdida de peso Yo digo Pérdida de peso No intencional De cuatro kilos Y medio ¿No? Aproximadamente O más En un año Y pérdida O pérdida Del cinco por ciento Del peso En un año ¿No? Velocidad de la marcha Tiempo en recorrer Cuatro puntos Cincuenta y siete metros En hombres Eh Si Si es Por ejemplo En hombres Que miden Menos de Uno Uno punto Setenta y tres Centímetros La La velocidad Debe ser Mayor o igual A siete segundos ¿No? En hombres mayores De uno punto Setenta y tres La velocidad Debe ser Mayor De seis segundos ¿No? Y así Está corregido Por por talla ¿No? La fuerza La fuerza de prensión Disminuida Un veinte por ciento De acuerdo Con género Índice de masa corporal ¿No? La fuerza muscular Utiliza un dinamómetro ¿No? La actividad física ¿No? Que hay un consumo De kilocalorías Por ejemplo En el hombre Menor de tres Ese ochenta y tres Kilocalorías Y en la mujer Menor de doscientos Setenta kilocalorías ¿No? Y la fatiga ¿No? La fatiga Es una respuesta Positiva pues A una escala De depresión ¿No? Por ejemplo Le puedes preguntar Sentí que todo Lo que hice Requirió Un gran esfuerzo O no No puedo continuar ¿No? A eso se refiere La fatiga ¿No? Y el otro Índice Por ejemplo Que es el Del Roadwood Acúmulo De varias variables Físicas Sociales Cognitivas Y comorbilidades ¿No? Entonces acá está Por ejemplo En el cuadro uno Los aspectos clínicos De la fragilidad ¿No? Y habla de los Signos y síntomas ¿No? Como disminución De la fuerza Disminución de la fuerza De la proteína de manos Deterioro del balance Deterioro del estado Nutricional Todo eso se tiene que ver ¿No? En los criterios De Acúmulo De De comorbilidades ¿No? Si está asociado Enfermedades crónicas Como aterosclerosis Diabetes Inficiencia cardíaca Todo eso No Acá está el fenotipo De Fried Acá hay otro Acá hay otro Otro modelo ¿No? El G-SIT-PF ¿No? Que evalúa Movilidad Equilibrio Fuerza Resistencia Nutrición Y función Neuromotor Neuromotora ¿No? Aquí hay otro Los instrumentos Para medir fragilidad Por ejemplo Tenemos Índice de fragilidad De Groningen Donde evalúa Movilidad Vicio Audición Nutrición Comorbilidad Cognición Psicosocial ¿No? Y el estado físico ¿No? El estado físico Del paciente Es importante Y bueno Como ustedes ven Hay múltiples Escalas ¿No? Escalas De riesgo De fragilidad ¿No? Bueno Y este es otro Otro test ¿No? El short physical Performance Battery Que es el SPPB ¿No? Entonces Este test Por ejemplo ¿No? Este test Por ejemplo Me va a evaluar Por ejemplo El equilibrio En los pacientes Me va a evaluar La velocidad De la marcha ¿No? Y me va a evaluar El test De levantarse La silla ¿No? Tiene tres puntos Importantes Para poder evaluar Este test ¿No? Es el short Physical Performance Battery ¿No? Que realmente Nos ayuda A realizar Este tipo De Identificación De una forma Más rápida Los pacientes Con fragilidad ¿No? O a los Aquellos pacientes Pero frágiles A los cuales Tenemos que Intervenir ¿No? Ya esto Lo hemos visto En las figuras Anteriores ¿No? Comorbilidad Asociado A discapacidad Y comorbilidad Asociado A fragilidad ¿No? La comorbilidad Me pueden producir Fragilidad La fragilidad Me puede producir Comorbilidades Pero las comorbilidades Estas van a generar Per se Discapacidad Y dentro De la fragilidad También se va A producir Perdón Y también La fragilidad A la vez Me va a producir Comorbilidad Me va a producir Comorbilidad ¿No? Y de igual manera La comorbilidad Me puede producir Fragilidad ¿Cuál es la importancia? ¿No? ¿Cuál es la importancia De los estudios De fragilidad? Vean ustedes Que los pacientes Pierden ¿No? Capacidades De la actividad Básica De su vida Diaria Que es instrumental Asociado A estos Hallazgos Por ejemplo ¿No? Que es pérdida De peso Movilidad Y hospitalización También Hay otro estudio Que también Hay pérdida De peso Caídas E hidratación No sé Si hay alguna Pregunta Hasta ahí ¿Alguna Pregunta Muchachos? ¿Alguna Ninguna Ninguna Pregunta No Doctor Quiero que vean Este dibujito ¿No? Que fue hecho Por Pavón En el 2007 La vulnerabilidad Del anciano Frágil Ante cualquier Estresante Agudo Con repercusión En la salud Miren Esta es una Línea De base Por ejemplo Acá es un paciente Completamente Independiente ¿No? Su capacidad Funcional Es alta Pero por ejemplo Hay algo Que lo descompensa Una infección ¿No? Una caída ¿Qué sé yo? Algo lo descompensa El paciente Cae Se hospitaliza Pero nuevamente Sale con su misma Capacidad funcional Como vimos En el caso Número uno ¿No? Esos pacientes Que están Levantando Sus pesas Y todo ¿No? Pero hay el que Es un paciente Dependiente Leve ¿No? Es un paciente Dependiente Leve Pero miren Lo que sucede ¿No? Se enferma Y Cae Y ya Cuando este paciente Sale de alta Sale de la hospitalización Ya no vuelve Consumida Capacidad funcional ¿No? Se borra Todo esto Muy bien Bueno y el screening A toda persona Mayor de 70 años ¿No? Que por ejemplo Haya tenido Una pérdida de peso 5% En el último año ¿No? O alguna enfermedad Crónica ¿No? Se le debe hacer Pues este Screening Para fragilidad ¿No? Este es otro Otro screening De fragilidad ¿No? Este es el Cuestionario Frail ¿No? Que también te mide La fatiga La resistencia La deambulación Las comorbilidades Y la pérdida De peso ¿No? Y la pérdida De peso Vean acá Fragilidad Como un predictor De mortalidad Discapacidad Incidente Y hospitalización A largo plazo En los ancianos Españoles ¿No? Esto ya está Determinado Por estudios ¿No? No hay manera No hay nada Que digan Que no Hay estudios A nivel internacional Y el tratamiento Como ustedes saben Está dirigido Como ya habíamos visto A los ejercicios Aeróbicos De resistencia ¿No? A esos ejercicios De caminata De actividad física De acá Resistencia De acá De los adultos mayores ¿No? Y también A la recuperación De la fuerza muscular La recuperación Del equilibrio ¿No? También tiene que ver Con la reducción De la polifarmacia La polifarmacia Acá es importante Porque si no cae Esa polifarmacia Este paciente Puede ir a posterior Y puede ir muy mal ¿No? El estado nutricional También es muy básico ¿No? Es muy importante En esta ocasión Y el uso De vitamina D ¿No? Que es lo que se tiene Que desarrollar ¿No? Y el uso De la vitamina D ¿No? Los ejercicios físicos Que ya hemos visto Que son multicomponentes Para mejorar La capacidad funcional Cuerza y potencia Cardiovascular Equilibrio De marcha y flexión ¿No? Y la intervención Nutricional Que tiene que ver Con el ingesto De proteínas Mayor de 1.5 gramos Por kilo Por día La vitamina D El calcio Las grasas Y las fibras proteicas ¿No? Los ejercicios Que recomiendan Básicamente La parte nutricional Que ya hemos visto ¿No? ¿Cómo es el abordaje Nutricional En estos pacientes Por ejemplo ¿Cómo debe Abordarse La nutrición En estos pacientes? Nosotros sabemos Que tenemos Un problema ¿No? O sea Nosotros identificamos El problema ¿No? Identificamos Por ejemplo Una ingesta Proteica Inadecuada ¿No? ¿Por qué? Porque identificamos Que hay anorexia Del envejecimiento Vimos que había Una serie de hormonas Que podían inducir El envejecimiento ¿No? Como la lectina Por ejemplo ¿No? Cambio fisiológico Del olfato Del gusto No hay detradura Y cambios sociales Y económicos ¿No? Esto está Estas Estas premisas Son las que Están Generando Todo esto ¿No? Hay menor Proteína disponible Hay resistencia A la insulina Circulación Esplánica Inmovilidad Y tienen Una situación Inflamatoria Hay una enfermedad Crónica Inflamatoria ¿No? Y la valoración Geriátrica Integral Sería El aumento Del aporte Proteico Tiene que ser Una dieta Mediterránea Optimizar Optimizar La dieta Y la suplementación Oral ¿No? Y las proteínas De alto valor Biológico Proteínas De absorción Rápida ¿No? Y atención Al contenido De aminoácidos Esenciales ¿No? De ahí ¿Cómo intervengo Con los ejercicios Combinados Y de ahí Con los indicadores De calidad Y de registro ¿No? Muy bien Disminuir La polifarmacia Eso es importantísimo ¿No? Disminuir La polifarmacia Hay que tener en cuenta Estos fármacos Por ejemplo La benzodiazepina Los aines Los antihistamínicos ¿No? Básicamente Todos estos fármacos Para que ustedes Los repasen Para el examen ¿No? Y hay un instrumento Que se llama El StorStab Que lo utilizamos Pues para Ver qué reacciones Adversas Hay con Con los Con los medicamentos ¿No? Este es el StorStab Que ya hemos visto ¿No? Por ejemplo Acaba el uso De la digoxina En función Con función renal Disminuida El uso De calcio Antagonitas En constipación El uso De aspirina Sin factores De riesgo ¿No? Todas estas cosas Identifica El StorStab ¿No? El uso Del tiacengu Iberapamilo En la hija 3 y 4 ¿No? Antidepresivos Tricíclicos ¿No? Con demencia Con retención Urinaria Constipación Anormalidad Anormalidades ¿No? Cardíacas ¿No? Los medicamentos Anticolinérgicos Y los medicamentos Sin ser Anticolinérgicos Tienen acción Anticolinérgica Pueden producir Constipación Pueden producir Eh Pueden producir Retención urinaria ¿No? Por ejemplo Otro problema Que se encuentra Son los aines En la falla En la falla Renal Y los aines En la falla Cardíaca ¿No? Que no deben Estar ¿No? Y los beta Bloqueadores Y los hipoglicimentes Bueno En conclusión La fragilidad Es un síndrome Donde la disminución De la reserva Funcional Y fisiológica Conlleva Un estado De vulnerabilidad Claro Cualquier factor Estresante Lo va a descompensar Este paciente Siendo más frecuente En tus consecuencias La discapacidad Y la mortalidad Los conceptos De fragilidad Como comorbilidad Y discapacidad No son los mismos Sin embargo Suelen estar relacionados El diagnóstico Puede realizar A través De los criterios De FRIETS U otros mayores Como la velocidad De marcha ¿No? Que es el PSPB El SPPB ¿No? El screening A través del FRIETS Y el tratamiento No es un abordaje Multicomponente De ejercicio físico Nutrición Vitamina D Y reducción De la polifarmacia ¿No? Muy bien ¿Algo más muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí Doctor Tengo una consulta En cuanto A los instrumentos Para poder detectar Este síndrome ¿Con cuál se realizaría Con una breve anamnesis? Con el Lo que se utiliza Lo que está Lo que se está Utilizando Son los criterios De FRIETS Con esos criterios Pero también Tenemos El otro criterio Como les dije Hay múltiples criterios Los más utilizados Son estos de acá Este de acá El Short Physical Performance Eh Todos estos instrumentos Que están acá También se utilizan Los de comorbilidades ¿No? Son múltiples Este Criterios Para utilizar Pero El Que Se utiliza Normalmente Para los estudios Y todo Es el de FRIETS ¿No? El de FRIETS Que evalúa Estos Criterios Pérdida de peso Velocidad de la marcha Fuerza muscular Actividad física Y fatiga ¿Sí? Hasta bien doctor Gracias ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Todo claro que aparece Muy bien muchachos Entonces ¿Cuándo es tu examen? El próximo sábado El sábado 19 Ya El próximo sábado 2 No 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 No